Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Stargin y te presento mi escrito más reciente. Nintendo le anuncia al mundo entero que no asistirá a la feria internacional del videojuego Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como L3, que se realiza durante la primera quincena del mes de junio, evento que antes del virus C, se realizaba armoniosamente de forma presencial, al cual acudían las casas de desarrollo más importantes del videojuego de todo el mundo. Tras la contingencia mundial, muchos sitios de reunión multitudinaria y eventos fueron cancelados, para dar lugar a las presentaciones digitales que hoy por hoy se transmiten por las redes sociales. ¿Nada nuevo para Nintendo en el horizonte? Hace años que no acude de manera presencial al E3 y sin embargo es uno de los eventos más esperados por cómo la compañía se maneja dentro de la feria. En vez de una puesta en escena, con ejecutivos y creativos entregando las buenas noticias, sus espacios son ocupados por consolas y consultores que los jugadores pueden disfrutar, al mismo tiempo que se informan sobre datos dosificados que arroja Nintendo, y el plato fuerte lo ocupan 45 minutos de un collage de juegos propios y de terceros que la gran nene anuncia por todo lo alto, para posteriormente dar lugar al Treehouse, que no es más que la degustación a detalle de mano de sus propios desarrolladores jugando y explicándonos las mecánicas de sus títulos más importantes. Visto y considerando cómo han hecho las cosas durante años, aquí la mayor pérdida de no asistir al E3 son los Treehouse, punto que se ha solventado en mayor medida anunciando y lanzando, el mismo día de la presentación del evento digital, un juego importante que apacigüe las ansias por la espera de todo lo demás. Un claro ejemplo de lo anteriormente dicho fue el lanzamiento de la consola virtual de Game Boy y Game Boy Advance junto a la versión digital de Metroid Prime Remastered, que a ojo de buen cubero, juntos alcanzan las más de 50 horas de juego, y tengo que acotar, siendo en un Nintendo directo de principios de año, que con diferencia es de los más débiles en cuanto a contenido. Por eso mismo, a muchos les importa muy poco o nada que Nintendo no vaya al E3 este año. No podría decirse lo mismo de los organizadores del evento, ya que de eso derivan sus ganancias, tanto por el lado de los anunciantes así como de la asistencia de los jugadores. Y peor aún, cuando se enteran que Sony tampoco acudirá, aunque esto ya se veía venir. ¿Y sin Nintendo y Sony para ensalzar la fiesta, qué nos queda? Por otro lado, está la muchedumbre enardecida del Twitter, minimizando la noticia como si fuera una obviedad. ¿Es que no ven como los eventos presenciales desde hace mucho han quedado obsoletos? Lo de hoy son los streams, ya era hora que los más importantes se salieran. Como si todos los años no hubieran criticado a Nintendo y burlándose como payasos de cómo Sony había sacado a la gran nene del E3. Y ahora que Sony tampoco está, continúan disimulando que lo saben todo y nada más repiten el discurso de cualquiera que se les acomode con tal de quedar bien. Bien, entre comillas. Así es como inicia una nueva etapa en la industria del videojuego, donde las empresas y estudios deberán ser más creativos para llenar el vacío que han dejado los años de tradición, sustituir el pan y circo por contenido jugable, ya que la platiquita entre desarrolladores tampoco parece funcionarles. Muchos podrán empezar a hacer lo que inició Nintendo con sus directs, muchos podrán imitarlos si así lo prefieren. Pero en esta carrera por los eventos digitales, está claro que Mario y compañía tienen la ventaja. Y es de años. Tantos puntos a tomar en cuenta de por qué las compañías se empiezan a abandonar en desbandada el E3, que probablemente a algunos se nos haya olvidado hacernos la pregunta más importante. ¿Por qué Nintendo se va del E3? Antes no tenía problema, y se las ingenió para seguir batallando y dar un espectáculo a pesar del formato. Y más, cuando el gigante de Kioto se encuentra en su mejor momento posible. Nintendo Switch ya lleva 6 años cumplidos en el mercado, y aunque lento pero seguro, tendrá que anunciar el relevo generacional y revelar el siguiente hardware. Siendo este el momento ideal, cuando el interés por la consola comienza a menguar, el de PlayStation 5 a elevarse, y por el camino que van siguiendo las terceras compañías en cuanto a gráficos, y que a cada día que pasa, se posan aún más lejos de Switch. Ojo, el anuncio este año de nuevo hardware no conlleva la rápida extinción de la consola anterior. La Nintendo que opera de dicha manera ya no existe, por lo que se puede esperar una transición pacífica, cuyo periodo llevará varios años de trabajo. Y dicho periodo, según el interés de los jugadores puede alargarse más si es necesario. Ya lo hemos visto con Nintendo 3DS. Su partida fue tranquila, y todos la despedimos mientras cerraba sus ojos lentamente con un dulce gracias de parte de todos nosotros. Si Nintendo replica este escenario, la transición podría prolongarse hasta 5 años, cumpliendo con la meta del presidente interino de Nintendo de la compañía, el ahora consultor Tatsumi Kimishima. Mi motivo para creer que Nintendo anunciará en los próximos meses nuevo hardware. ¿No es extraño que la compañía que ha arrojado desde 2017 entre 10 a 14 exclusivos por año, declare oficialmente que su única carta fuerte es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Es muy probable que se estén guardando lo mejor para el año de lanzamiento de su próxima consola, tal y como sucedió con Switch y su trifuerza, conformada por The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Xenoblade Chronicles 2. Si pretenden realizar un movimiento audaz durante 2023, ¿no sería acaso más efectivo hacerlo en un evento propio que uno donde no solo se va a hablar de Nintendo, sino de muchos más? El contar con una presentación fechada el día de su gusto, pondrá su producto a la vista de cámaras y reflectores, siendo de lo único que se hable en semanas, y conociendo cómo es la gran nene, seguro que la información vendrá a cuenta gotas, datos como la potencia que tiene, si tendrá o no retrocompatibilidad y cuáles juegos llevará de lanzamiento. Aunado a pequeñas declaraciones de los desarrolladores que estén trabajando o quieren trabajar, con la nueva consola, llenarán la red de todo tipo de teorías, convirtiéndose en el nuevo enigma de internet. Y digo esto porque fue exactamente lo que sucedió con Nintendo Switch, antes de darse a conocer completamente aquel lejano 13 de enero del 2017. En cualquier caso, ya sea que tenga razón o me equivoque, no debes pasar desapercibido que Nintendo está tomándose una pequeña pausa para prepararnos algo grande el próximo año, y eso es por de más emocionante. Espero te haya gustado este video y nos veremos en el siguiente, porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos y... ¡Chao! Si te está sirviendo este video, lo agradecería mucho que lo expresaras en la caja de comentarios. Y de paso me dieras un pulgar arriba, y ya si se te antoja puedes suscribirte y activar la campanita para estar al pendiente de mis demás trabajos.